Y él tenía una mujer que no la pintan los pintores Siempre le decía a ella, tengo miedo que me abandone Tampoco sé lo que tú piensas a mí Y ni lo que quieres de mí Los celos me están matando, ya no me dejaban ni dormir Celos, celos, celos Él tiene celos, de quien la mira Celos, celos, celos Él tiene celos, de quien la mira Y cuando él llegó a su casa A su mujer no pudo ver Encima a la vez había una nota de papel En la cual ella decía Jamás a ti te engañé Yo me marcho por tu celo No porque tenga otro querer Celos, celos, celos Celos Él tiene celos, de quien la mira Celos, celos, celos Él tiene celos, celos Celos, celos Celos Él tiene celos, de quien la mira Él tiene celos Él tiene celos Él tiene celos